Para mí lo más fuerte de los colegios sé que es que se empieza con la educación emocional desde los muy pequeñitos. Desde los tres años es ya de una forma constante, se implanta pues en el día a día. La verdad que yo creo que no es una clase, una asignatura como tal, que quizás lo limitaría, sino que es algo de forma constante que se trata tanto dentro de la clase como en los pasillos, como en los recreos. Les ayudamos constantemente a los alumnos más pequeñitos que aprendan a identificar lo que están sintiendo, que aprendan a relacionarse con los otros, con sus compañeros y con los adultos, porque al final la vida es esa, no sólo vamos a estar relacionándonos con estos iguales. Trabajamos mucho con ellos la comunicación, la comunicación grupal, la comunicación individual, la comunicación propio profesor, la autoestima. Les podemos dar responsabilidades, que ellos disfrutan muchísimo, los más pequeños. Fomentamos mucho el trabajo en equipo también. Yo creo que es fundamental que la familia esté totalmente alineada con el colegio, o es más, que el colegio esté totalmente alineada con la familia. Yo creo que los padres tienen que trabajar la inteligencia emocional desde que son bebés. Nosotros les enseñamos a relacionarse, les enseñamos a cómo mirar a los ojos, les enseñamos a cómo sonreír. De hecho hay estudios que demuestran que un niño que sonríe mucho está demostrado que es porque en la familia, en la casa, también están enseñándole lo que es esa sonrisa. Entonces, sin duda, es fundamental que los padres estén involucrados en el proceso, cuanto antes mejor. Tenemos buzones de ayuda repartidos por todo el colegio, para que si un alumno no quiere, o no se siente capaz, o no se siente con fuerza, o ese día no le da la gana, puede meter su mensaje de agrado o de desagrado en un buzón de ayuda. Para medir el clima del aula, hacemos lo que se llaman sociogramas, para ver cómo están los alumnos, como el grupo. Asegurarnos de que en papel no figure que ninguno alumno se queda solo. También tenemos alumnos mediadores en el colegio, que es otra herramienta muy potente que les ayuda a que los alumnos puedan hablar entre ellos.